Hola, ¿cómo están? Yo soy Yanny y bienvenidos un día más a mi canal. Te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que está aquí abajo y actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video, pues YouTube te avise, seguirme en mis redes sociales como en Instagram y regalarme tu hermoso like. Bueno, y sin más que decir, vamos a empezar con el video. Y bueno, a lo mejor escuchen mi voz un poco rara porque estoy yo enferma, me escucho como la popis, pero está bien. Así quería hacerles este video porque acabo de descubrir algo muy, muy genial. Yo sé que ahorita en este año, el pasado y en el pasado han habido como más interés en las fotos, en tener el feed perfecto, entonces les traigo unos presets para Lightroom que están increíbles y son gratis y los puedes instalar en tu celular, o sea, están súper buenos. Entonces están súper fáciles de descargar. Yo intenté hacerlo antes, pero no pude, tenía que descargar aplicaciones y con esto no voy a descargar ninguna aplicación ni ustedes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a Instagram y buscar este Instagram que igual si les pude dejar el link se los dejo, si no les voy a poner el nombre aquí en algún lugar de la pantalla para que lo busquen. Y pues bueno, aquí donde dice ver traducción, abajo está un link. Se meten a ese link y los manda directamente a esta página. Igual, aquí no haremos nada, simplemente en la flechita que está aquí abajo le damos, perdón, le damos en copiar y listo. Nos salimos de aquí y nos vamos a nuestro navegador. Yo tengo pues Safari, igual se van al que ustedes tengan si Google y le damos pegar y pues bueno, nos va a mandar a la página que estábamos antes pero aquí sí se van a poder hacer las cosas. Hay varios presets, todos estos son completamente gratis. Tú escoges el que más te guste y pues nada, vamos a elegir pues no sé alguno como por ejemplo este simplemente le apretamos y le volvemos a apretar ahí a la imagen que se ve chiquita. Le ponemos en los tres puntitos que están a la derecha y ya dice abrir una ventana nueva y ahí nos va a mandar directamente a otra ventana. Y pues ahorita que cargue le damos aquí en la flechita de como de descargar y te va a mandar a otra página. O sea, no tienes que descargar ninguna otra aplicación y la verdad me encantó y se los quería compartir porque los amo y los adoro. Y pues bueno, ya que cargó aquí aparece abrir en Lightroom. Yo le voy a apretar ahí y si en tu caso no te aparece Lightroom, le pones en más y aquí te va a aparecer las aplicaciones que tienes de fotos y pues tú seleccionas Lightroom, pero como a mí ya me salió, pues le doy ahí. Directamente me va a mandar a la aplicación y este sería el efecto que nos regala esta página. Como por ejemplo, así estaba la foto y así queda. Entonces nada más le damos en el botoncito derecho que son los tres puntitos y le damos en copiar ajustes, le ponemos OK, nos salimos y le ponemos en cualquier otra foto que tengamos, no sé, la que sea, no importa, simplemente para pegar pues lo que acabamos de seleccionar y buscamos la foto que seleccionamos y volvemos a ponerle en los tres puntitos donde dice pegar ajustes y listo. Vean, o sea, así estaba y así está ahora y son efectos únicos que o sea, que a lo mejor ni nosotros lo podríamos haber hecho. Igual aquí en la barrita de abajo le damos hasta el final y en el tercero antes del final dice preestablecer, le damos ahí y arriba igual en los puntitos, en los tres puntitos le apretamos y nos salen estas dos opciones. Le ponemos en crear ajuste preestablecido, le ponemos algún título que como en el que tú lo identifiques, como yo le puedo poner intenso y le ponemos en la flechita, le quitamos, listo, ya se nos guardó. Cuando queramos editar cualquier otra foto, simplemente buscamos pues la foto que vamos a querer. Buscamos pues la foto y aquí donde dice preestablecidos, que es la última opción, ahí le apretamos y van a salir todos los que tenemos guardados hasta el momento. Entonces aquí tengo este que es como rosita, vintage, vean, ese está increíble. Este también que tiene como tono morado, magenta, son los que yo he agregado de esta página que les acabo de mencionar. Entonces está muy, muy chido porque vean, ese está súper único y genial. Este verde está guau. Y ya es cuestión de que a ustedes les guste pues algún como tono. Si tú eres amante del rosa, pues busca uno que diga ahí rosa. Si eres amante del morado o quieres un fit blanco y negro, lo puedes hacer súper fácil. En serio, está muy, muy bueno. Les voy a explicar otro rápido para que más o menos tengan la idea y pues lo descarguen porque no es nada del otro mundo. No tienes que descargar ninguna aplicación ni nada. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ok, y pues son los mismos pasos. Nos metemos a toda la infinidad de presets. O sea, vean, no inventes. Hay un buen. Buscamos, por ejemplo, este y nos metemos. Le apretamos a los tres botoncitos. Nos va a mandar a la página de nuevo esta en la flechita. Abrir en Lightroom. Y listo. Copiamos en los tres puntitos de arriba, copiar ajustes. Seleccionamos alguna imagen que nosotros tengamos. Le ponemos en los tres puntitos pegar ajustes. En preestablecer, en los tres puntitos otra vez, crear ajuste. Le ponemos algún nombre. Y pues listo. O sea, ya lo tenemos ahí. Y es lo mismo en todas las fotos. O sea, en todos los que queramos descargar hay un montón. No, 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 no. Entonces se las recomiendo mucho. No tienen que descargar ninguna aplicación ni nada. Y está muy, muy chido, en verdad. Y pues bueno, mis crayolitas, esto ha sido todo por este video. De verdad, o sea, supe de esto y se los quise compartir así súper rápido porque sé que les encantan editar fotos. Y pues bueno, espero que les hayan encantado los presets. Son muy geniales. Descarguen Lightroom. En verdad vale la pena. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!